Buenas, en esta sesión vamos a indagar en lo que es un proyecto de investigación. Para empezar tenemos que saber qué es un proyecto, qué es un esfuerzo temporal realizado para crear un producto, un servicio o un resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que tiene un principio y un final definidos. El final del proyecto se alcanza cuando se logran todos los objetivos o cuando se detiene el proyecto porque los objetivos no pueden ser alcanzados o bien cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Ahora, siguiendo con unas diferencias entre un proyecto de intervención y un proyecto de investigación, es que mientras un proyecto de investigación busca generar conocimiento nuevo y ampliar la comprensión teórica, un proyecto de intervención busca aplicar ese conocimiento para generar cambios directos y positivos en la realidad, con el objetivo de abordar problemas específicos y mejorar las condiciones en las comunidades o contextos abordados. Ahora, centrándonos en un proyecto de investigación, vamos a empezar a numerar unas características, que es que un proyecto de investigación requiere una gestión cuidadosa de los recursos económicos, también actividades interrelacionadas, planificación, recursos humanos y tiempo. Es fundamental una asignación eficiente de los recursos financieros y una planificación detallada de las actividades, la coordinación de un equipo multidisciplinario y una gestión efectiva de tiempo para lograr todos los objetivos de investigación de manera exitosa. Ahora, siguiendo con las fases que sigue un proyecto de investigación, es primero la idea, donde se genera una idea inicial para el proyecto de investigación, la definición del proyecto y el consorcio, donde se define claramente el alcance, los objetivos y la metodología del proyecto, la elaboración de la propuesta, que será presentada a las agencias de financiación u organismos pertinentes, la concepción de la subvención, que en caso de que la propuesta sea evaluada favorablemente, y la ejecución, donde se llevan a cabo las actividades de investigación. Ahora, vamos a enumerar unas claves para conseguir un proyecto de éxito. Primero, es fundamental que el proyecto alcance todos los objetivos previstos. Segundo, debemos asegurarnos que el proyecto proporcione satisfacción al cliente. Tercero, el proyecto debe realizarse en tiempo estipulado. Y por último, el proyecto debe ejecutarse dentro del presupuesto asignado.